Y hola como esta gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Isaac y esto es The Brother Game Bueno si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, active la campanita y comenta ahí abajo cualquier cosa para que te estés saludando en un próximo video Y bueno gente hoy estoy con Elias, mi amigo Samu y mi amigo Kurovi Y pues yo, y hoy vamos a estar jugando partidas, ojalá salgan cosas chidas para poderlas subir y pues bueno vamos allá ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!